¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre. ¿Cómo responder si tu ex te hace sentir culpable? Es el tema de hoy. Hay un par de razones diferentes por las que tu ex podría intentar hacerte sentir culpable después de una ruptura. Pero, ¿cómo se supone que debes responder? ¿Hay algo que puedas hacer para que deje de hacerlo? ¿Y qué significa en términos de lo que siente por ti? Si tu ex pareja quiere volver contigo, ¿podría este tipo de comportamiento considerarse una señal? Es difícil descubrir cómo afrontar una situación en la que tu ex te hace sentir culpable por la ruptura. Quizás la relación terminó por tu culpa y quizás no, pero ahora estás en una situación en la que estás tratando de descubrir cómo responder a los sentimientos de culpa de tu ex pareja. Hablaremos sobre cómo manejar la situación, especialmente cuando estás considerando regresar o retomar esta relación. 1. ¿Por qué tu ex te hace sentir culpable? En mi experiencia en el amor y las relaciones de pareja, he notado algunas razones recurrentes. La primera es cuando las personas se sienten heridas por la ruptura y quieren encontrar una manera de asegurarse de que su ex también sienta algún tipo de dolor. Esto es más común cuando eres tú quien decide terminar la relación. Es posible que tu ex pareja esté tratando de hacerte sentir mal por romperle el corazón y causarle dolor. Quiere darte una muestra de tu propia medicina. La segunda razón que será el tema de este video es cuando tu ex quiere que vuelvas y trata de hacerte sentir culpable por vivir tu vida sin él o ella. Tu ex podría estar pensando que esta es su forma segura de hacerte volver. Después de todo, si puede hacer que te arrepientas de haber hecho sentirte o de haber terminado la relación, es posible que regreses, ¿verdad? Eso piensa. El problema es que volver con tu ex pareja por culpa o lástima no creará una base sólida para una relación con esta persona. Lidiar continuamente con los sentimientos de culpa de tu ex pareja provocará grietas en tus cimientos si deciden volver a estar juntos. Para formar una relación sólida en el futuro, ambos deben sentirse apoyados el uno por el otro. Los sentimientos de culpa tienen como objetivo aprovechar tus inseguridades y tu ex sabe cómo obtener una reacción tuya. Podría decir cosas como, no entiendo cómo pudiste lastimarme tanto después de todo lo que hice por ti. O, estaba planeando proponerte matrimonio, pero decidiste irte. Una persona intentará hacerte sentir culpable a alguien o hacerle sentir culpable a alguien porque quiere una reacción específica. En este caso, tu ex está tratando de hacerte volver con él o ella. Esta es una forma de manipulación. Y si quieres una relación sana con tu ex pareja, tendrás que detener este comportamiento. Y aquí en adelante no debería haber más manipulación de ningún tipo. 2. Reconoce el comportamiento manipulador en una ex pareja. Antes de profundizar en lo que debes hacer en esta situación, vamos a determinar si tu ex pareja está siendo manipulador o manipuladora, o si sin darse cuenta te hace sentir culpable porque está sufriendo después de la ruptura. A veces su comportamiento es vengativo, pero otras veces es simplemente su forma de manejar las cosas. Entonces, ¿cuáles son los mayores signos de una personalidad manipuladora? Veamos, te hace sentir que nunca podrás hacer nada bien. Tu ex es distante y cercano, y el resultado es que ahora inconscientemente sientes que necesitas de tu ex pareja para poder obtener un comportamiento más positivo de su parte. Sientes que siempre le estás decepcionando de alguna manera. Una persona hará esto si está tratando de cambiarte, ya sea subconscientemente o no. Presta atención a este tipo de comportamiento en la persona con la que estás considerando volver a estar, porque debería poder aceptarte tal como eres. No se responsabilizará de sus acciones. Un mayor indicador de manipulación es cuando una persona es capaz de torcer y girar las cosas para que su error se convierta en culpa tuya. En lugar de sentirse culpable por lo que ha hecho, digamos, el error que ha cometido, le dará vuelta y la culpa te hará sentir a ti. Por ejemplo, sospechabas que tu ex se había estado acercando a su ex pareja. Así que cuando se presenta la oportunidad, navegas rápidamente por su teléfono y descubres que tus sospechas son realidad. Cuando confrontas a tu ex, hace que el problema sea el hecho de que tú usaste su teléfono y pasaste por alto el hecho de que ha estado en contacto con su ex. ¿Entiendes? Te echa la culpa a ti. Voltea la situación. Tu ex siempre se hace él o la mártir. Otro síntoma de manipulación. Te dice que todo lo que hace es por ti y te hace sentir un desagradecido o desagradecida. Te escribe frases como, haría cualquier cosa por ti y te amo con todo mi corazón, incluso si tú no me amas. ¿Entiendes esta frase? Quiere hacerte sentir mal y sentir obligación que tú sientas esa obligación a demostrarle tu amor. Sientes que esto no es genuino y él o ella simplemente lo está usando como una herramienta para obligarte a hacer lo que quiere que hagas. Otro signo de manipulación es que juega con tus emociones. No quiere que seas feliz sin él o ella. Tu ex te hace sentir culpable por hacer cosas sin él o ella y no pasar tiempo juntos. Te hará sentir como si nunca estuvieras ahí para él o ella. Sabe cuánto te preocupas y lo utiliza a su favor. Te hace sentir culpable por pasar tiempo con tus amigos en lugar de con él o ella. Te hace sentir culpable por ir a algún lugar solo o sola. Te compara con los demás. Tu ex que manipula te comparará constantemente con su ex anterior para hacerte sentir inseguridad. Siempre que no quieras hacer algo, te dirá que a su ex siempre le pareció bien y que siempre se lo pasaron muy bien. El objetivo, ya sea que se dé cuenta o no, es hacerte sentir que tienes que hacer algo para poder obtener su aprobación. A nadie le gusta que lo comparen con los demás y tu ex no debería intentar convencerte de que no eres lo suficiente bueno o buena. 3. ¿Cómo responder a los sentimientos de culpa de tu expareja? Lo más importante que puedes hacer ahora es tomarte un tiempo para concentrarte en lo que aportas. Asegúrate de sentir seguridad y felicidad para que no te tambalees cuando tu ex intenta hacerte sentir culpable. Sabes lo que puedes hacer por tu pareja y sabes que lo vales. Por lo que nunca debes permitir que alguien te haga sentir que no vales, incluso si todavía amas a esta persona. Si estás considerando volver a tener una relación con esta persona, es importante tener en cuenta que deberás asegurarte de que el comportamiento manipulador ya no esté presente. Cuidado, es importante ello. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, debes tener cuidado con cuánto toleras porque, en esencia, le estás enseñando a una persona cómo tratarte. Si continuamente permites que tu ex te haga sentir culpable, seguirá haciéndolo. Mi consejo es que dejes algo de espacio entre ustedes. Pon una barrera por el momento. Y la mejor herramienta es la regla de no contacto. Aléjate por un tiempo. Básicamente, consiste en cortar el contacto con tu expareja durante un periodo de tiempo determinado. Durante este tiempo, trabajarás en ti mientras le das a tu expareja la oportunidad de extrañarte y reflexionar también sobre sus propias acciones. Es importante aprender a defender tu posición, conocer tu valor y saber decir que no. Y estamos aquí para ayudarte en este proceso de recuperar tu relación, haciendo las cosas correctas. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita. Para este fin, y no cometas errores en el proceso si tu deseo es recuperar a tu expareja. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y obtén la guía gratuita. Hasta muy pronto.